hola amigos bienvenidos a un vídeo más del youtuber o salvadoreño hoy nos hemos venido de vuelta al mercado central show fin cuando uno viene a los mercados viene puede aprovechar de comprar sus frutas con la mano en la masa de con la mano en el mango se dice en el manguito tiene ganas de mango tenía todo de mano así que nosotros no hemos venido al mercado central pero venimos con una misión verdad muchachos vinimos a buscar a niña rosita tal vez se recordarán ustedes que es una prender emprendedora que tenía una discapacidad pero aún así ella le echaba ganas y se forzaba y hay una persona de buen corazón un suscriptor de buen corazón que le envía una ayuda entonces ahorita vamos a buscar a niña rosita así que nosotros nos vamos a dirigir aquí hacia el mercado central a darle por el portón 10 del mercado central a buscar a niña rosita a ver si le encontramos para entregarle esa sorpresa que gracias a un fiel suscriptor del canal le envía así que vamos a ver la reacción vamos a seguir caminando sobre el mercado central vaya por aquí es donde encontramos más o menos a niña rosita vea dios sí yo creo que ya medio vi que que sí está ahí que ahí está así que estamos ya con la 50 por ciento de la misión cumplida ya la encontramos vamos a entregarle esta bendición que le han mandado ustedes niña rosita que ya tenía bastantes años de deben de vender aquí en el centro a ver si nos reconoce a ver si él se acuerda de nosotros porque si ustedes se recuerdan este vídeo lo grabó jason vea él estaba ahí bueno nosotros veníamos pero jason fue que no se identificó identificó ahí a mí a flor sí buenas 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 y se acordó el gran calor como le ha ido bien que tal usted como le ha ido estos días bien ¿Qué tal va la venta aquí? Más o menos En que sea algo para comer ¿Y qué tal? Ustedes dijeron que no la voy a conocer No la va a conocer A ver si nos reconoce Ah, sí, diémonos Y ya está durmiendo Y ya con 6 nos reconoció Sí, a ver Dije yo, a ver si no se acuerda de nosotros De que no, como no, si me acuerda ¿Se acuerda? Que le vemos lo del cojo ¿A traer o el vuelto venimos? Digo, ¿cuá? Todavía no ¿Todavía no? Ahí me avisan Pero de antemano para ir recogiendo Ahorita vuelvo a invertir Tal vez así le vamos ganando más ¿Qué tal va la cuenta? Pues sí, le vamos a sacar ahí ¿Quiere ganar el interés? Pues sí, el interés ¿Le parece? ¿Y qué tal? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo ha estado estos días? Mire, bendito sea Dios Bien, porque Nos hemos enfermado Estamos ahí ¿Y con la lluvia ¿Cómo hemos estado? Sí, es que aquí casi no ha llovido ¿No ha llovido? No, solo quiero ver Las malas patadas Pero ya tarde ¿No se mueve? Ya como a las 3 No, como a las 3 Ya me he ido yo Pero lo más peligro es la noche Sí, es que yo he visto que La gente más prefiere la roja que la blanca Pero si es que es lo mismo Lo mismo El mismo componente tiene O no No sea que No, no es diferente No tiene Lo mismo tiene Porque lo mismo dice aquí Sí Miren, algo que quiero que ustedes observen es Que por primera vez la estamos viendo sin sombrero Ahí le estamos viendo las hermosas canas Que tienen ya, miren Ay, esto no quería yo que me haya los por 8 Ya los años, miren, ya Ahí se ven ya reflejados 85 Está bueno Ahí va a vender más Vaya, pero miren La verdad que sí le traemos una sorpresa No me está sorpresa Gracias a un suscriptor que se llama Carlos Rivas Así que, ¿qué es lo que han mandado sus? Fíjense que en ella, Rosita Que Carlos Rivas Dio la vez pasada el video suyo Y le llamó la atención Como usted día con día hace fuerza Y a pesar de todas las dificultades Usted está aquí echándole ganas a la vida Entonces nuestro suscriptor Carlos Rivas Le manda una pequeña bendición Qué lindo Mire, qué lindo Aquí la carterita magia Vaya, nuestro querido amigo Carlos Rivas Nos encomendó esta tarea De poder entregarle Acá está, ¿eh? Qué barbaridad 80 dólares Acá está Le manda a Carlos 80 dólares Ay, me le da gracias Me le dice Que Dios lo bendiga Y que el Señor no lo guarde No, ya sabe Mándale usted ahí Mándale usted ahí un saludito Dígale usted ¿Qué le puede decir a usted A ese amigo Mario Rivas Que le ha mandado esta ayudita? Lo que le puedo decir es De que Dios lo bendiga Y que le mande saludos a pesar que no lo conozco Pero gracias a Dios Me alegra su corazón Y él, el video lo vio Él está en Estados Unidos Ay, qué lindo De allá, Carlos Diosito tocó su corazón Para mandarle esa bendición Gracias, amor Dios lo bendiga A ustedes y a todos Gracias a Dios Bendito sea Dios No créanme que yo Doy gracias a mi Señor Porque Él es el que toca los corazones Si Dios no toca No hay nada Si es que a veces Yo, por mí el pata Ay, ve que tal vez Hay alguien que tal vez Pues que yo no sé, ¿verdad? O sea, pero si Dios No siento No, no Ni un se abre Como que dice la Biblia De que Este Donde Dios toca Se abre la puerta Y si no, no Así es Así es Que me los saludan Me le dan muchísimas gracias Y díganme que yo siempre Siempre oro por ellos Por las personas que me ayudan ¿Se siente alegre este día? Por la bendición Bendito sea Dios Sí, gracias a Dios Y día que dormía No me estaba Porque Y día que dormía No me estaba Y día que dormía Bendito sea Dios Sí, mi amor Yo sé que Carlos Desde Estados Unidos Él va a ver allá Su salud Y realmente le agradecemos A Carlos Y también Por la confianza que tiene Acá en nuestro canal El Youtubero Para poder hacer nosotros Este puente realmente Para poder bendecir Así que Gracias a Carlos Y a todos los suscriptores Que tienen buen corazón De poder ayudar Para todos los emprendedores Es tan divino Porque eso es algo divino Sí Esto es algo divino Cuando uno siente El ayudado que nosotros somos Más sin conocernos Pero bendito sea Dios Hay que ahí me le dan salud Ahí le vamos a dar su salud Pero creo que ya Carlos Se siente contento Al ver su sonrisa Al ver que recibió La ayudadita Y que nosotros pudimos cumplir La misión que traemos De encontrarla Nosotros dijimos Vamos a ver si la encontramos Y gracias a Dios La encontramos aquí Con una sonrisita Con su sombrillita Con mi sombrillita Ahí en falda Porque cuando viene el invierno Aquí me van a hallar también Para la próxima Primeramente Dios Que podemos conseguirle Una sombrilla manada Vamos a ver si se la consigue Una para que le cubra todo Ya no le afecte tanto Ya no me afecta Sí porque estuviera Miren este vapor No lo so Si Si me inflama Y entonces ya no Pues si como uno No visita doctores Nunca ayuda el doctor A ver que es lo que tiene ¿Por qué? No porque a veces no Digo yo Es que ya para los años Que tengo Digo yo Me van a dar No están allí Tratando a un chito Tal que Ya no Pues como uno ya Con unos años Ya uno ya no Ya directamente Medicina ya no Sí Pero yo le doy Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y también a estas personas Que Dios los bendiga Y los guarde Y me les ayude Y los guarde en su camino Muchísimas gracias Yo les agradezco mucho Ahí le mando los saludos Y ahí Y nosotros cumplimos la misión Gracias a los suscriptores Como decía Sofía Que confían en nosotros Para brindarle una ayuda A estas personas Que andan ganándose la vida En las diferentes calles Del centro de San Salvador Y del Salvador entero Y a pesar de sus limitantes A pesar de la edad Entonces le agradecemos Muchísimo a Carlos Por la confianza Carlos Rivas Y también a todos Los suscriptores Que nos apoyan Para poder ser nosotros Este canal Y poder llevarle bendición A estos emprendedores Así que donde podemos ver Diego Nos pueden ver En nuestro canal Y en nuestras redes sociales Así como Facebook Instagram Y Tik Tok Búsquenos como El Youtubero Salvadoreño Así que nos vamos viendo En un próximo Video reportaje Solamente aquí En El Youtubero Salvadoreño Muchísimas gracias Soy Youtubero Salvadoreño Amo mi país El Salvador Soy Youtubero Salvadoreño ¡Gracias!